¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¿Qué oscuridad? ¿Es privada de home? ¡Estoy yo! ¡Ah! ¡Amor! ¡Qué inteligencia! ¡Me entendiste! ¿Pero qué haces aquí en la oscuridad? ¿Qué te ocurre? ¡Estoy triste! ¡La vida pasa y yo estoy aquí como tullido! ¡No la alcanzo! ¡A ver! ¡No te desalentes! ¡Pero qué gremias! ¡Debieras peinarte un poco! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay, despacio! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Traje de comer! ¿Qué trajiste? ¡Carne! ¿Vuelta en vuelta? No me gusta ¿Leche? No me gusta ¿Querés un poco? Sí Unos traguitos ¡Ay! ¡Me voy a morir de hambre! ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que piensa en la familia? Unos traguitos, dije ¡Ay, no! Si empiezo a beber, odio detenerme, no tomo nada Bueno, toma lo que quieras Espero que se te haya cerrado el estómago Es mi única esperanza No me gusta Está arrugado ¡Ay, pero qué pretensiones! A falta de pan, buenas son tortas, ¿no? ¡No! ¡No quiero! Hay que comer, ¿no? Los tiempos cambiaron Pero por eso mismo No se puede ir contra la corriente Mirame a mí No, mejor no ¿Por qué? Después te explico ¿No me trajiste revistas? No ¿Sabés que a mí me distrae? Mirar revistas, me gustan mirar a las chicas Tienen lindas formas, buenos cogotes ¡Ay, pero qué depresión! Contagiás a cualquiera Con todo el trabajo que tengo ¿Sí? Sí Tender las camas, daba la ropa El baño Con todo ¡Ay, ningún trabajo! Ya sé ¿Por qué me haces acordar? ¡Agua, fiestas! ¡Chupa sangre! ¡Eh! Mirá lo que me decís Tanto te ofendí Y sí, burla va, burla viene Por lo menos Yo trato de alentarme No, mejor no da nada ¿Por qué? Vení, sentate aquí a mi lado Ay, está sucio Apagá la luz Que me molesta Ay, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Eh? Yo estoy anémico ¿Me saco el vestido? ¿Eh? No, ¿para qué? No, yo solo quiero conversar Y Luquitas Salió Sale siempre Y por eso está gordo Ayer Me arrastré hasta un potrero Me encontré con una chica ¿Y? Me dijo que se llamaba Caperucita Roja ¡Ay, qué gracioso! Yo no le veo la gracia ¿Y tenía un cestito? ¿E iba a ver a la abuelita? Sí ¿Y qué le hiciste? Nada No le hice nada ¡Ah, qué idiota! Tomá un vaso de leche ¡Eh! ¡Ay, no me la regalas! ¡Me la tirás! ¡Me da asco! Ay, que estás acostumbrado a otra dieta Eso es lo que pasa Pero ahora hasta los perros comen verdura No me va Necesitamos unas sillas Una cama Soy vieja No puedo dormir en el piso Me levanto y echa una tabla Pero si teníamos unos cajones hermosos ¡Ay, no, no! ¡Qué lúgubre! ¿Cómo lúgubre? Me cubrean unos cajones de roble con manijitas No, no, basta de cementerio, es para mí ¡Ah! Te volviste pretenciosa Está bien Pero es tarde, querida Porque yo no puedo darte lujos Pero todos tienen camas Todos nuestros amigos tienen camas ¿Por qué no nosotros? ¡Porque estoy acostumbrado al cajón! El chiquito fue mi cuna ¿Y después? ¿Nuestra noche de bodas? Te olvidaste No, no me olvidé Pero ahora es eso y nada más Hacé lo que quieras Total, yo acá lo mando Ay, te diste cuenta ¿De qué? Ya las compré ¿Qué cosa? Las camas Una cuna para Luquitas Y dos camas gemelas para nosotros ¿Qué sería? ¿Con qué plata? Luquitas le rompió la cabeza a un muchacho Le sacó la billetera Lo teníamos en secreto No te enojes ¡Ah! ¿A qué me voy a enojar? Si yo acá soy un cero a la izquierda ¿Qué voy a hacer cuando haya camas aquí? Ay, harás como todos Te acostumbrarás Podemos sacar tierra de las macetas Y rellenar los colchones Mamá, papá Están durmiendo ¡Es Luquitas! Luquitas, corazón ¿Qué va? ¿Padre? ¿Comiste? No ¿Hoy tampoco? Se capricha Yo tomo un jugo de carne ¿No te entiendo? ¿Por qué estás enojado? Estoy enojado No puedo comer Me arden las tripas A todos nos cuesta No sé qué le pasa Está raro Mirá lo que traje, papá Para vos Espero que te guste Lo elegí bien ¿Qué es? Qué lindo Habla Buenos días Buenas noches Buenas noches Sentate, Mariana ¿Se llama Mariana? ¿Algún es un bonito nombre? Sí, más o menos ¿Querés un vaso de leche? ¿Un caramelo? A ver Levanta un poco la cabeza ¡Qué yugular! ¿Es la yugular o la carótida? No sé ¿Qué importa? La ciencia Mirá ¡Denunciada! ¡Ay, fresca! ¿Querés más leche? ¿Ahora qué hacemos? ¿Querés un chiche? ¿Cuál? ¿Tenés uno? Le invito a jugar Tatati con ella ¿Jugamos? ¿Querés más leche? ¡Sala! ¡No estoy amantando! ¿Te gusta, papá? Sí Es flaquita ¿Yo? Sí ¿Tú qué? Está bien alimentada, papá Quieta, linda Me imagino que habrás tenido cuidado ¿No? No se habrá seguido nadie No, no me siguió nadie Además la traje en vuelta Me dejé secuestrar Qué infantiles Te hipnoticé Con esos ojos me vuelvo duro ¿A quién vas a hipnotizar? No me vas a reír Estudié hipnotismo con los mejores maestros Ay, Luquita ¿No discutas en presencia de tu padre? Esto está yo Soy un cero a la izquierda ¡Qué juventud! Perdón, papá Querida Tráeme la... Acercate, nenita No te asustes, papá Esperá, esperá Te voy a llevar una servilleta ¿Te doy mierda? No, ¿por qué? Porque a la niña le tienen mierda a los viejos Yo no soy una nena Estoy disfrazada Pasé a casar Callate, nena, papá está preocupado ¿Por qué? Pueden decírmelo No me dará ninguna pena saberlo No es mi papá ¡Qué encanto! Querida Va a apagar la luz Acércate Pongo música ¿Qué? ¿Necesitas mi capa, papá? No, no, casate ¿Quién gritó? Yo, papá Es que me vino un escalofrío ¡Esto no es casar! Que así nos fueron ¡Ay, quédate tranquilo! Luquita se va a quedar callado Sí, pero ahora Se lo encuentro a la chica ¿Dónde está? ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Se fue! ¡Qué mal educada! ¡Dóceme, mamá! ¡Qué susto nos diste! ¿Por qué? Pero esta pregunta siempre ¿Qué tiene? Curiosidad, señora Apague la luz ¿Querés que apague la luz? ¡Oh! Sabés lo que te espera, ¿no? No sé Espero que sea algo bonito ¡Eso es impertinente! No, papá, tranquilo El que río último muerde mejor Ah, sí Sí, tenés razón Sí, tenés razón Limítate a lo esencial No cometas excesos No Ya me vas a conocer, nenita Roba la luz Apaga, mamá No sudah ¡Enciendan! ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Es una luz Ay, gritan mucho al comienzo Después se desmayan Cuando despiertan, muerden a los otros Es una seguidilla ¿Y? ¿Qué te parece, mi diente? Son postizos Los míos no Están mellados Sirven igual Hasta que no lo vean, no lo creo ¿Mordé? ¿Quién me ha otro vaso de leche? ¿No tienen otra cosa? Pero esta va a estar llenar conmigo No, papá A ver, toma ¡Ah! ¡Ay, pero qué haces! Me mordió Era un juego erótico, este no sabe en nada Es horrible, horrible ¡Apaguen la luz! Me canso, se van a ir preparativo ¡Qué pesados! ¿Comes con apetito, papá? No, todavía no es un pez ¿Y por qué? No sé, porque estoy nervioso Se me despegan los colmillos ¡Aaah! ¿Y ahora quién vos te sos? Yo, papá, pero... No, no, no Así no puedo ¡No puedo! ¡Váyanse! Vamos, mamá Ay, yo también Sí, querida, discúlpame Pero es que me cortan el clima Ay, está bien, comprendo Dame un beso ¡Ay! ¡Ah! ¡Másica! ¡Ah! 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 ¿Tomaste lo suficiente? ¿Cómo te sentís, papá? ¿Más animado? ¿Por qué no encienden? ¿Qué pasó? Está bien Usted es una bestia No, disculpame ¿Me mordí a zapato? ¿Eso es fetichista? Dejá en paso a mi padre, no ve que está desorientado ¡Huevo duro! ¡Huevo duro! ¡Huevo duro! ¡Aprovechala vos, Luquitas! ¡No la desperdicien! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Yo la traje para papá! ¡No! ¡Yo estoy inapetente, querido! ¡No puedo! ¡No tengo voluntad! ¡Aprovechala vos, Luquita! ¡Váchala! ¡Es tan apetitosa y blanca! ¡Ay, aprovecha! ¿Quién sabe cuándo van a conseguir otro igual? ¿Y? ¡Estoy esperando! ¿Me permitís, papá? Pero sí, querido Todo queda en familia ¡No! 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 ¡No